¿Cómo quieres ser mi amiga? Por ti daría la vida Confundo tu sonrisa A melos y en el mirar Razón y pie Difícil me está Agua y se Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por ti me perdería Confundo tus caricias Camelos y en el mirar Pasión y leer Difícil mezclar Agua y se Serio problema Cuando uno quiere ser Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere ver Pero el agua no está cerca ¿Qué hacer? Tú lo sabes Conservar La distancia Renunciar A lo natural Y dejar En el agua no está cerca En el agua no está cerca En el agua no está cerca Quieres ser mi amiga Cuando uno quiere ser mi amiga Cuando uno quiere ser Pero el agua no está cerca Pero el agua no está cerca Pero el agua no está cerca Cuando uno quiere ser